Con la llegada del mes de diciembre, el puerto de Progreso se llena de colores y luces navideñas, con lo que se despierta el espíritu de la época. Junto con tradiciones de la Iglesia Católica y los eventos que ocurren en torno a este festejo, los colores navideños se dejan ver en el puerto. El parque principal fue adornado con estructuras iluminadas en formas de esfera, bastones y estrellas, así como el árbol, mismo que tiene una altura de poco más de 12 metros y estará adornado con copos de nieve de diferentes medidas y en su punta una gran estrella. A su lado se encuentra una gran estructura en forma de esfera, en la que los progreseños se toman fotografías. Las luces navideñas aumentan en el puerto con la visita de una empresa embotelladora, los cuales están completamente iluminados. Además, los ciudadanos disfrutan de los coloridos desfiles con fuegos artificiales, así como la feria ubicada en frente de la Capilla Guadalupe, la cual por las noches se enciende para brindar diversión a los ciudadanos. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.